Voy ahora con el signo de Virgo, signo analítico y detallista del Zodíaco en el aquí y en el ahora. Y me sale el arcano del valor y la carta de los condicionamientos. En este instante tú has pasado por pruebas, por circunstancias difíciles, signo de Virgo. Pero déjame decirte que ahorita se te da una nueva luz, hay una sanación, una reconciliación, un perdón. Y esto te va a dar a ti una libertad espectacular. Hoy, por eso de vestirte de un color naranja, víveras con el número 05. En esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me están hablando que es un periodo de gran evolución, de favores, de cosas que realmente has sanado. Ahora salen estos karmas alrededor de tu vida y te dan la posibilidad de una nueva estrategia, de una nueva energía y de una circunstancia en donde yo veo aquí lo que se tenga que ir, que se vaya. Viendo esas cartas del tarot con el 6 de copas, el 9 de bastos, la carta del rey de copas, el 10 de bastos, la sota de bastos y oros. Y viendo muchas cartas aquí que pueden estar en conflicto, en circunstancias de tu vida, sobre todo en la parte de pareja o emocional. Pero déjame decirte que tienes que ser un poquito más consecuente y no estar allí en el que dirán o demostrar aquello que no eres. Ahora llega el momento de la autenticidad, de la claridad, de saber qué es lo que verdaderamente quieres y sobre todo cómo vincularte de una buena vez por todas con la pareja o con el ser que tienes a tu lado. Porque el tiempo es sagrado y este no se puede recuperar. En la salud cuida especialmente cosas vinculadas con las rodillas. Gracias.